Sí, 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 sí. Tengo una prima que se llama Lucía. Ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano, Antonio, que va a matar la cocina. Dame un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me gusta la prima. Esto sí que es mi época, las primas. ¿Esto le pasó alguna vez a usted? Moderno, moderno. Le dijeron, saca la mano, Montes. Facu Macri sabrá esta canción. Facu Macri no sabe ni de qué se trata eso, ¿no? Tampoco le interesa, no, no. Es muy joven. Saca la mano, entonces no vas a saber. Es muy joven. Eran las primas, era un grupo. Esto era pachanda para nosotros. En las primas no estaba esta famosa, la que hace los predispos, ¿no? Verónica. Sí, Verónica Lavalle. Verónica Lavalle, la que era de las primas. Era de las primas, eran tres chicas, ¿no? Sí. Cuatro. Cuatro, ¿no era? Eran cuatro primas que sabían cómo estaban. Fuego. Eran fuego, eran fuego. Y cantaban estas canciones. Claro, y lo que bailaban. Y lo que bailaban. Es la época, ¿no? Hay que contextualizar. Pachanda, sí. Qué tumba, pina. Era tremendo. Y la letra que es genial. Bueno, es increíble. Pero uno se pone a ver la letra o los bailes, y bueno, claro, en el contexto, en esa época. Ahora, hoy haces un reggaetón o cualquier otro baile y escuchás las letras y también, de verdad. No, pero ahora... Tenemos de todo ahí también, ¿eh? Tenemos de todo. Y ahora hay cosas que dicen cosas feas. No, pero las letras ahora son más... Que uno va a un cumpleaños de 15, por ejemplo, y escucha cosas feas que cantan los niños y todo. Me parece que está mal. No, que aparte decís, seguro ese niño está cantando. Eso no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué no va a saber el niño? Ay, Monte, obvio que no. No, no sabe. No es lo peor que hay los niños. No, Monte, cosí, pobrecito. Escuchame, saben todos. Tienen la maldad flor de pie. No, ¿qué dice, Monte? Cualquier disparate está diciendo. El niño es malo por naturaleza. ¡Ah! Después ya lo... Lo van mejorando. Lo van, lo van. Las maestras lo van, lo van, lo van, lo van. Haciendo más malo, más malo. No, lo encaminan. No, lo encaminan, lo encaminan. Bueno, ¿qué pasó? El foco de la selección uruguaya llegó a 12 en positivo. 12 ya. Pero no sé, no hubo cuidado ninguno, ¿sí? No, hubo cuidado. Estos chiquilines me tomaron mate. Los que están contentos son los del Barcelona, están locos de la vida. No sé si hay alguna selección que se ha tenido tantos positivos como la nuestra, no sé. Sí, la verdad es que vos me dios. En Brasil también hubo un cuadro que estuvo bastante... Sí, pero además hay una cosa. En el cuadro de Viña había como 17 positivos. Se agarran de esta foto. Se agarran de esta foto que ellos están ahí tomando mate con la leña ahí con un fueguito. Pero escúchame, eso es normal, porque vos estás ahí, estás jugando al fútbol, haces entrenamiento, todo, y después no están tomando mate compartiendo. Así que, no sé, los criticaron mucho, no sé, no sé. Yo creo que cuando jugás al fútbol, haces el entrenamiento, todo, ¿cómo haces para hacer eso? ¿Me entendés? Están en la misma burbuja. Lo que sí cumplieron es que tenían una habitación cada uno, ¿sabían? No como antes que compartían. Bueno, vacunación en Argentina. Comenzará fines de diciembre, primeros días de enero. Bien, viejo, me voy para allá, ¿sabés cómo meto la vacuna, viejo? Pero me encaja un vacunazo de eso, querido. Escúchame. Bueno, la vacuna que se produce en Argentina y se envasa en México. ¿Sabían? Te encaja medio litro de tequila para adentro. No, le dates, se te va todo. Se te va todo. Tendríamos que empezar ya con el tequila. El alcohol lo tomamos. Claro. Te inyectá el tequila y ya te mata todo. El tequila y un ají picante de México. No te deja ni nada. Alta tensión. ¿Qué lo tiró ayer lo de la joyería? El hombre le... Ay, sí, también. Qué horrible, pobre señora. No se puede creer más de siete horas, pobre. Pobre señora, de setenta y pico de años. Y el tipo que tampoco estaba muy bien, no era un ladrón de eso de profesional, sino que estaba medio alterado, ¿viste? Porque no sé qué le había pasado y no sé qué. Y al final tuvieron siete horas y la arañaga llegó a la una de la mañana. ¿Te das cuenta? Hubiera sido antes, la arañaga. Hubiera sido tres, cuatro horas antes, botón. Llegó para los créditos. Y apenas llegó el hombre, se entregó. ¿Saben por qué? Porque el guapo llegó y le dijo, donde no se entregue, le hablo tres horas por el megáfono. Y el tipo salió corriendo. Está bien, ya se me pasó, guapo. Álvaro Delgado pidió a los jóvenes que reduzcan las juntadas. Y esto lo pedimos nosotros también desde aquí. Tienen un desafío histórico los jóvenes, no el caso de ustedes, los jóvenes. Estoy hablando. En serio, que no juntarse tanto. Tienen que cuidar a la gente mayor, como el caso del Coco, como el caso... Tienen que cuidar. No, yo soy un botijo. El ministro les pidió, perdón, Álvaro Delgado, nadie les está pidiendo inmovilidad, dijo Álvaro Delgado. Es minimizar los contactos. Si tenían tres asados, dijo, capaz que vayan a uno, dijo el secretario de presidencia. Pero eso no va a servir, porque los adolescentes, los jóvenes, están de vivo. No diga eso. Están de vivo. Vas a ver que te dicen, ah, le hicimos caso a Delgado, teníamos tres asados y lo dejamos en uno. En los otros dos, hicimos pizza y empanada. Se juntan igual. Se juntan igual. No vas a decir a mí, estos jóvenes de ahora, que no respetan nada. No señales, Monti. No señales. No son todos los jóvenes. ¿Sabés cómo andan con las alitas? ¿Sabés lo qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Que no le gusta el agua, señora. Pero ¿cómo va a decir esa generalidad tan horrible? Al joven de ahora, es hippie y es sucio. Usted parece el de Rocha. Sí, me iba a decir, el pariente de la abierta. Yo eliminaría a todos los hippies, yo todo, todo junto. Dejaría gente como el Rafa, así que ya, no, pero gente de bien, de cuartel. Carolina Cose pidió asesoramiento al GACH para definir los protocolos de carnaval. El GACH es el comité científico honorario, ¿saben, no? Asesor. Grupo científico. Grupo asesor científico honorario. No, digo, digo porque hay gente, hay gente que tiene mucha falta de ignorancia, mucha falta de ignorancia. ¿Cómo vino hoy, eh? Qué falta de ignorancia, es uno que en el barrio. Qué falta de ignorancia. Te juro que decía. Y otro dijo, ¡pah! Estoy muerto, hice laburar, cargué como 100 ráfadas de gas. ¡Ah! Carolina Cose dijo este miércoles, Carolina Cose dijo este miércoles en conferencia de prensa que le pidió el ministro de salud pública, Salinas, que el grupo asesor científico honorario, GACH, brindara asesoramiento de la Intendencia de Montevideo para definir los protocolos para el carnaval. Muy bien, perfecto. Está excelente. Está muy bien, trabajar mancomunadamente. Claro, ok. ¿Me entendés? Lo que te digo, eso es importantísimo. Sí, sí. Además, ¿sabés lo que sería perder ese carnaval? Gonza, vos que estás ensayando hace siete meses, más o menos. Para mí lo que me preocupa no es el trabajo y la fuente de trabajo y que vos estés ensayando. Lo que me preocupa es todos los cumples que nos vamos a perder con esto de la pandemia, el aislamiento social, el cumple del tapabocas, el cumple del hisopo. Si se suspende, ojalá que no, pero si se suspende tienen que subirlos a las redes igual los cumple. Sí, sí, bueno, en eso capaz que no nos perdés. Pero no es lo mismo y nos vamos a perder al negro Claudio haciendo el cumple del gach. Imagínate. Estoy seguro que entra y dice, bueno, soy del gach y los vengo a gachear y todas esas cosas. Y vená con el hisopo que la, 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 la. Y ya todos los chistes como con hisopo vení que te vacuno y todo eso es como que se tierra. ¿Me entendés? Vení que te pongo el tapabocas termina todas las cuartetas. Vení que tengo el cotonete pronto. Bueno, juicio, juicio. Pero, a Gonza le paga, imagínate. Este año va a clasificar y no hay carnaval, va a ser. Este año está para ganar, Gonzalo. No lo bajoné, no. No seas mal. No lo bajoné. El cumple de la vacuna, van a ser. Me mata a mí. Arriba, Gonza, arriba. Poco, imagínate perder a Pinocho Sosa con esto de la pandemia. No. Te pone a todos en la platea a todo el comité científico, a todos los científicos y baja a hacerle el homenaje y sopa a todo el teatro vegano. No me lo puedo perder. Por otro lado, Carolina Cosa anunció que las autoridades entrantes de la intendencia trabajan en algún tipo de aplicación que permita a la población antes de ir a la playa. Vio eso que te diga cuánta gente hay por playa y bueno, no te van a prohibir pero vos ves si está explotada. Va llegando y decís pa, esta está llena, pa, pa, pa. Antes también, eso existió siempre. ¿Cómo que existió? Una aplicación, me acuerdo, que la aplicación para saber si la playa estaba muy llena, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Se llamaba Omnibus. Los domingos de tarde, si veas que el 125 iba lleno para el cerro, clavado que la playa estaba llena y no era con celular, con nada. Claro. Era una papa. Bueno, es lo que les comentaba hoy, chiquilines. Dice, mirá, policía que cenaba con una mujer terminó esposado en la cama y sin su arma y su chaleco. Ay, qué horrible. Cenaba con la novia y el sobrino de la novia. Así dice, el policía relató que se encontraba con su pareja y el sobrino de la mujer cenando. Al terminar, se dirigieron a la cama a jugar a las cartas. A la cama, qué complicado. Ay, que es difícil jugar a la cama. Porque perdés las cartas. Y no estará ahí, quedó adentro de la funda. El tres de copas quedó en la funda. Claro, sí. Y en determinado momento se sintió mareado, se durmió, dijo, y al despertarse estaba esposado con las esposas suyas de reglamento y observado por el sobrino de su pareja. ¿Entendés? Pobre tipo, vos. Esto deja una enseñanza para todos, para todos. Facu, escuchá bien. Antes de conocer chicas nuevas hay que dejar las esposas. Porque, la duda que me queda, la verdad, esta noticia, ¿a qué juego de cartas jugaba? Claro. José, el robo a montón. ¿A qué juego? Claro. A la juego al 15, al culo suyo. ¿Qué se lo sé? Era, era, era difícil que se venía. Pero en serio, hay que jugar a las cartas en la cama. ¿Alguna juega a las cartas, Frutti? ¿En la cama? ¿Mirá o bandido? ¿Alguna vez le pasó alguna situación así? Yo soy muy de jugar a todos los juegos en la cama, ¿no? ¿En serio? ¿Cuál es tu favorito? Magui, ¿Magui también juega a las cartas en la cama? No sé, ¿me dice Magui? No sé la vida de ella, ¿viste? El novio es medio raro, pero puede ser. Pero, ¿cómo avisó? ¿Estaba atado? ¿Cómo hizo? ¿Para pedir ayuda? ¿Cómo? Estaba esposado. ¿Cómo hizo? Es buena pregunta. Yo le preguntaría a alguien de Telemundo eso, ¿viste? No, no sé qué pasó después. ¿En qué? Están las cámaras, están las cámaras ahí esperando. ¿Qué disparate? Ah, salió esposado hasta la casa del padre que venía adelante y me dice justamente a los silbos. ¿Está esposado? Él no ha esposado a algo. Yo me imaginé Estaba esposado en la cama, estaba esposado él mismo. esposado en la cama, porque yo uso eso de las esposas en el acto sexual. Ay, Montt. ¿Cómo es eso? Ay, bueno. Bueno, se puso nerviosa, se puso nerviosa. Se le cayó de algo. Los barrotes de la cama, tú esposás allí. Yo hago con Marta muchas veces eso. Ay, Montt. La esposo a los barrotes de la cama y me voy, me voy al bolivista. Manejate, Marta, le digo. Ay, qué buena. El consentimiento no, ¿no? La parte del consentimiento para las esposas no, no. No, le hago la caída. Dios mío. Y después vuelvo como a las 6, 7 horas y mato. Solé. Bueno. Y se amote. Guardalo, se lo hago a usted. ¿Consentimiento? No, pero lo hago con sentimiento. Era un pobre fabricante de ataúdes. Ay, ¿y qué pasó? Pero la fortuna le cayó del cielo. No. ¿Por qué? Literalmente. ¿Por qué? Un fabricante de ataúdes de Indonesia se convirtió en un millonario. ¿Por qué? Luego de que un meteorito atravesara el techo de su casa. vendió la roca por más de 2 millones de dólares para un coleccionista. No me partirá el rancho mío. No, no te puedo creer. Lo que le dio suficiente dinero para retirarse incluso construir una iglesia en su pueblo. ¡Oh! Qué divino. Qué buena esa, ¿eh? ¿Y es un coleccionista de meteoritos? Es un coleccionista de meteoritos. Eso es increíble, ¿no? Claro. Esto demuestra dos cosas. Va, demuestra una cosa u otra. A ver. Uno, que si trabajás y sos honesto, algo va a pasar y te vas a sacar de la malaria o dos, que trabajar no sirve para un carajo que hay que sentarse a no hacer nada y esperar que te caiga un meteorito. Claro. Una de dos. Pero no tiene nada que ver con nada. sí, dígame. ¿Con quién hay que hablar para que yo pueda usar sus camisas? Ah, están acá las camisas. Están acá las que quieras. Elegí la que quieras y ya tranquilo, ya tranquilo que a vos te las presto. Gracias. A vos te las presto. Muchos motivos tengo. No, me encantan. Yo las usaría. ¿En serio? Ahora se lo digo. Ahora le voy a regalar. Debo tener alguna parecida a las que usted usa, de hecho. ¿Sí? Ahora elija usted la que quiera. O sea, son los dos influencers de moda. Marcan tendencia a los dos. Marco tendencia, claro, que salga el Telemundo. No, ahora ya tengo esta de Brooksville. no, esa decisión irrevocable de Fakumaki, basta, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con la camisalaza en la feria? No, después voy a elegir una bien, ver cuál me queda bien. Pero el talle, tiene que ver el talle y todo. Tira centro, bueno. Tampoco que quede así nomás. Vos me vas a quedar callado a partir de ahora. Bueno, voy con la última que les comenté hoy y me voy. Golf, a ver. Ay, viene mañana. Primero elegí una por arriba. Por arriba. Elegí, elegí. Elegí nada más, elegí para la próxima. No es tan grave. Miren lo que sé, con los motivos de Mickey, para el público más menudo. No, esa capaz que no. Vos sabés que esta no es. ¿Esta podría ser? ¿Fuera de jodas? ¿La de lunadas? Sí, totalmente. linda, Bueno, esta podría ir también. Sí, también. Ah, esa para el verano me gusta, ¿Cómo la saca usted estas camisas? Ah. No, esta, perdón, pero es de fast. Secreto profesional. Esa la de Guadalupe linda. Esa para la noche. Esta está bien también. Ah, esa es de República Dominicana. Y esta, disculpe, pero no. Esta no. La gastronómica. Tal cual. Estoy contigo. muy bien. entonces llévesela. Mirá, ¿me podés llevar alguna entonces? Esa, Facu, esa ropita. Llévesela toda, mire. Bueno, muchas gracias. Qué generoso. No, por favor. Con camisas y todo es un éxito. Y la gente podría ser eso que venden ropa, ¿viste? Podría ser eso que, Camila, ¿viste que en el video es en internet? Bueno, me voy con la última. A ver, Tiger Woods y el peor hoyo de su historia. Con tres pelotas al agua, el Augusta, tiró la pelota para cualquier lado. Y eso que es el uno, él es el número uno del mundo, tuvo una actuación para el olvido en el máster donde defendía su chaqueta verde, que se ve que es el campeón. Ajá. Este, con el peor hoyo de su carrera. Oh. El estadounidense, escuchen bien, se fue al agua en su primer golpe. Tras dropar la bola. Ah, mirá. ¿Qué es dropar? Y que están dopadas todas las bolas. Ah, que están... Volvió, escuchá esto, volvió a acabar en el agua con un golpe en el wey, wey, dice wey. Ah. De nuevo dropó y envió la bola a un búnker. Ay, no te puedo creer. Se ve que están en guerra ahí. Búnker de arena. Búnker de arena. Desde que, desde que nuevamente llevó la pelota al agua. Repitió salida desde el búnker. Esta vez con destino al green. Mirá. Que es Roberto Green el de los pasanderos. No. En el que necesitó, en el que necesitó dos putz. Mirá. Para invocar y acabar en el hoyo. Ah, increíble. ¿Cómo creer? Qué locura, ¿no? Necesitó dos putz. Qué locura. ¿A usted le ha pasado como te ha jugado el golf? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Pero a ver, ¿usted no dijo que tiene su cancha de golf en su casa? Sí, sí, ¿y le ha pasado el tropeado? Claro. Tiene putz y todo. Tengo green, tengo arenero, tengo tobogán. Lago, el helipuerto. El laguito, ¿vieron siempre todas las canchas de cosas? Todas, todas. ¿Y entonces qué pasa? Yo tengo la cancha de golf que es un poco más chica que la del club de golf porque yo tengo, ya están los, llegan los, seis metros menos tiene. Ah. Porque tengo propiedad y tengo los transparentes ya del vecino, entonces llega ahí la cancha. y yo juego y pongo al mayordomo, lo pongo de escrupier, el que lleva los palos y todo eso. ¿Y escupre mucho? Descrupier. ¿Escrupier se llama? Entonces, ah, el caddy, el caddy. El croupier es el del casino. El croupier es el del casino. Ahí va. Mezcló todos los vicios juntos. Ojo. Tiene dos laburos lo que pasa aquí. Tres laburos, mayordomo. Y lo pongo ahí y cuando erro el tiro, lo echo la culpa a él, le digo, ve por tu mala onda, le digo. No. Le digo por esa, cambia esa cara, ¿sabés qué? Erré el tiro, pedazos de putz. ¿Eh? ¡No! Y ahí le digo, ¿no sabés la cola de gente que tengo para trabajar acá por 19.500 pesos? Mirá que, ¿viste? No le eche la culpa. ¿Cómo no? Le digo, anda corriendo a buscar la pelota. Anda corriendo a buscar la pelota. Pero si le derra el hoyo no es culpa de él, es culpa de usted. Ya sé, pero lo mando corriendo a buscar la pelota. Me dicen, en el carrito no. Le digo, anda corriendo a hacer ese ejercicio. Ay, qué horrible lo que está diciendo. Porque me gusta a mí cuidar a los empleados. Claro. ¿Entendés? Los mando a hacer ejercicio. Y una vez, cuando empecé con todo esto del golf, claro, yo no sabía nada, ahora juego bien. Pero empecé en un club. ¿Usted aprendió con Figueredo? No, no, no. Ah. No, no, no. Figueredo no sabe nada. O Forlán. Forlán sabe jugar muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión que les explico, cuando yo empecé, no sabía nada del tema. Entonces estaba jugando en el club y no sabía ni dónde estaba. Entonces había una muchacha y le pregunto, discúlpeme, yo recién empiezo, le digo, no sabe en qué yo estoy, le digo, porque estoy medio perdido. Ay, Dios mío. Y le dice, mire, usted está un hoyo atrás mío porque yo estoy en el 14 y usted está en el 8 o 13. Seguí jugando, pa, me metí unos cosos, no sé, y me perdí, pero así, otra vez, y la miro nuevo. Digo, discúlpeme, la molestia otra vez, le digo, no saben en qué yo estoy porque estoy perdido la primera vez que juego. Me dice, bueno, está un hoyo atrás mío porque yo estoy en el 9 y usted está en el 8. Entonces después, bueno, la encontré en la cafetería ahí del club. Ay, qué miedo. Y le digo, le agradezco mucho, le agradezco mucho, le digo, las instrucciones. ¿Lo quiere tomar algo? Me dice, sí, empezamos a conversar, conversada va, conversada viene. Y le digo, ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja usted? Le digo, y me dice, no, no le voy a decir porque se va a reír. Dígame, bueno, vendo siempre libre, me dijo. Y entonces, bueno, y yo me maté de la risa. Me dice, le dije que se iba a reír. Me dice, ¿y qué quiere? Le digo, yo vendo un papel higiénico. ¡Ay, está! ¿Y qué tiene que ver? Me dice, siempre estoy en un hoyo atrás suyo. Le digo.